Yeah, oh, 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 con yo, conmigo, con Karol D. Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo. Hay mucho que me ofrece la vida, pero así como tú eres, te elijo. No sé cuánto más vaya a quererte, tú sabes que contigo voy a muerte, que no te dañe en la cabeza la gente, ella no sabe lo que se siente. No tiene sentido que nos odiemos, bebé yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos, entonces para qué inventar, que no te dañe en la cabeza. No sé cuánto más vaya a querer todo, tú sabes que contigo voy a morir, yo voy a morir. Que se prepara siempre, no sabemos, pero no estamos a intentar. No te dañe en la cabeza. 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 Por si huele Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como cena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu anón Hoy tiene sentido que no soy el amor Veré, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro, no por él Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a traerte Sabes que contigo voy a amar Que se te para siempre no saber Pero no estaré mal a intentar Si te bajo un fotito llévate Y si vuelvo en mi casa págate Conmigo la suerte Buéjate No queda chocolate, pero quédate Te necesito Acompáñame un rato Y te amo a tal vez Y te tomamos una pelea Hacemos clipeta Aunque sabemos que no la vamos concreta No, no, no Te hace el que no me extraña Pero ya sé que me necesita Baby Una carita extraña Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amor No tiene sentido que no subiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a caer Yo soy Sabes que contigo voy a morir Que si te para siempre no sabermos Pero no estaré mal a intentar caller No me olvides que yo no te olví O, 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 O No... Pagáña Pagáña Gracias.